En este caso es el oportunismo mercantil, ¿no? De que quiere la otra sacar provecho, ¿no? Pero también hay el oportunismo que dices, oye, en apoyo a las mujeres me he visto de mujer. ¡Ay, esa es un jodería! Ese es el pretexto, mi señor, ahí sí ya. Oye, esa es como la fiesta. Me voy a vestir de Catalina Krill, pero ya se le quemaban las habas por... Por las pestañas. Pero como me veía con las pestañas. Ah, no, 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 sí, impresionante. O sea, hasta empezaste a hacer el... Y no me decía, tú eres catóntito. Ni te podía decirme. Y yo le decía... Oye, pero eso sí es pretexto, ya ves a la otra, a la Germán. También ya no más era pretexto. No, y según ella iba muy apenada en la calle. Ah, sí, en el metro. Sí, cómo no, ¿eh? En el metro. Metrera, ¿eh? En puerta. Bueno, llegó a Veracruz y llegó de Tina Turner. Ah, porque no tenía dónde meter la peluca. Ya no cabían sus cosas, hijo. Sí, no, pero tampoco cabía en el camión. Así entró. Es que le dijo al del camión. Ah, ya no importa. Aquí saque la peluca y ahorita me la pongo. No, como borra, ¿eh? Cómo se hace tonta a la hermana. Te digo que esa fiesta ya parecía el Espartacus. Nomás faltó la azotea del amor. Oigan, pues miren, aquí hay otra que aproveché y dijo, pues yo es mujer, porque soy mujer como cualquiera. Eso sí, con bigote y pelos, mira. Peludo de las boobies. ¿Quién es? Es. ¿Quién es? Suena. ¿Quién es? Mira el pestañón como el mío, ¿eh? Se parece al don Alejandro. Ay, no, don Alejandro está más gordo que nada. Y esta sí está más tosco. Se parece al bulbo. Esta está fina. Ah, sí se parece a su bulbo, mira. Así es. ¿Te acuerdas que? Nunca la había visto con esos ojos, ¿sabes? ¿Te acuerdas que andaba con una que daba show? Ahora ya anda él de COVID. Ya es show cera, la bulbo. ¿Sí es el bulbo? Ay, no, bueno, fuera. ¿Quién es? Ya se desagüeó. Ya nos hubiera sacado de pobre. Ya nos hubiera sacado. ¿Te imaginas un beso con vilay y pelos? ¡Luisito comunica! Se ve mejor así, ¿no, Filipe? Nomás le quito el bigote y sí se ve mejor. Ya le dicen doña Luisa. Hola, doña Luisa. Como la madrina de la Ruth. No, y luego otra que salió. Pero ella dijo, yo voy a salir en Paulina Rubio. Miren. Sí se ve como ahorita Paulina, ¿no? No lo reconoces, Filipe. No, ¿quién es tú? Ay, no se parece, ¿sabes como a quién? Pues sí. No sé que es el Filipe cuando se... Como a Margarita Isabel que en paz descanse, ¿no? A ver, ándale, sí, sí, sí. ¿Ya viste? Sí, como a Margarita Isabel. Mira quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, se los voy a decir. Claudia de casa, dice. Que ahorita también le voy a echar las habladas a esta agedionda, verán. ¿No lo ve? No, no. El marido de Alaska, Mario Baterizo. Ah, Mario. Ah, anda. Bueno, pero a él sí se le da y le encanta, ¿no? Es como, ellos son como Lupita Sandoval y el otro. ¿Cómo se llama? Fred Roldán. Fred Roldán. ¿Vean? Mira. Y sí disfrutarán, ¿así tú, Pili? Pues, ¿quién sabe? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué me viste con bulbo? ¡Ay! Hijo. No digas, no, 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 no. Pero. Me llegó, Mónica. Y este está disfrazado de chachita. ¡Ah! Oye, no lo había visto a Gustavo Adolfo Infante. Ve qué carototota tiene. No, deja de eso. Que siga tragando, pero traga, vas bien, vas bien. Estaba según la dieta. Mira, ponte ahí, Filip. Al lado de él te ves una cosita así finita. ¡Ay, bueno, no, tampoco! Mira el papado, no, 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 que tiene. Ya está como el gordo de Molina, ¿verdad? Ya, así se ve. Mira, porque está así tú. Mira, hasta la boca se le ve más chiquita, más deforme. ¡Ay, qué horror! Pero sí fue de ahí. Ah, mira. Oye, y también el que anduvo ahí en la marcha ayer, Jorge Ramos, ¿no? Anduvo ahí, igual Carmen Aristegui. Y, ay, que Carmen Aristegui andaba así como por toda la reforma. Y nomás la veías. Yo dije, ¿y será vibora o qué? Ay, ¿qué será? ¿No? O será reptiliana. Se la pasaba así, pasaban, pasaban y ya. Ay, Carmen, encontró a tu hermana. Oye, pero Jorge Ramos fue. Mira, Jorge Ramos, ¿qué le pasó? Ay, ¿en serio? ¿Ya viste? Es Jorge Ramos, Filipe, de ayer. Le dije, hay una foto. Ay, va. Señor, ¿dónde? Y eso que te encantaba. Y creías que fuera tu show, ¿verdad? A mí me encantaba, me encantaba, Jorge Ramos. ¿Y ahí le dirías que sí? Ay, no, ya, que lo olvidé. Oiga, Don, ¿no tiene hijos? También le gusta Ciro Gómez Neida. Ay, mi Ciro. Mi Ciro, este, no, no es lo que iba a decir, olvídelo. Fue una broma. ¿Qué íbamos a decir ahora? Nada, que estaba bien bueno, no sé ahorita. ¿Estaba? ¿Estaba? Pues se ve bien todavía, ¿no? Es que no lo he visto. Bueno, es que coincidíamos ahí en Fórmula. Cuando nosotros salíamos del programa, él entraba. Y siempre pasaba, buenas tardes. Ok, es muy correcto. Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el programa? Y así. Pero cuando le dieron recién su noticiero de la tarde, ¿qué tal que se quitó como 200 años, no? Y yo hacía así. Me quedaba así, mira, con mis documentos que llevaba así, los cargaba. Con la información. Con la información. Con el teaser. Todo bien, Ciro. Ahora ya le diré, don. El otro ya se estaba. Pues todo bien, don. Ciro ya se había ido desde hace media hora. Ya había llegado a su casa. Mira, pero tanto. El Fernan anda vestido de J-Lo. De J-Lo. Mira la J-Lo cómo anda vestida. Toda de blanco. Que pasa que anda enyesada. Así anda el Fernan. Mira, como que el brasier era de los picudos de mi tía Lupe, ¿verdad? Así como con burucho. Sí, mira cómo se le ven bien. Ahí parecen conos. Sí. Acómodalos helado, J-Lo. Me acomo la bolita. Pues resulta que ellos ya también se metieron al rollo del TikTok. Ella y el novio. Anda, pues. ¿Cómo se llama? ¿Rodríguez qué? Igual que esta... ¿James Rodríguez es o no? No sé. ¿Cómo se llama el novio? No, yo qué voy a saber. Si yo no ando con él. Pues de lo que te pierda. Alex Rodríguez. James es otro. Que ya andan en el TikTok como Doña Erika Buenfil. Sí, bueno. Se trata de que has de cuenta que este challenge del TikTok es de que si estás en pareja, tú, 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 tu mujer sale haciendo algo, que en este caso J-Lo salió bailando, bailoteando así como, como danza árabe, pero vestida así de blanco, así toda, ¿no? Entallada, y después tu pareja, en este caso Alex Rodríguez, se puso ropa similar a la de J-Lo y también bailoteó, ¿no? Entonces, bueno, J-Lo, pues ya sabes, ¿no? Así movió y volteó y enseñó las pompas, el vestido o la blusa es abierta hasta abajo, ya sabes, ¿no? Muy bien lo que se ha de cada quien la J-Lo. Ella y yo, pues somos chicas fitness, obviamente. Así me veo yo cuando me estoy bañando. ¡Ay, por Dios! Así de chueca, mira. ¡Dale el hombro! Pues más bien porque te falta un pedazo. Estuviera así, no, güey. Entonces así, ¿no? Y mira, él la grababa, mira, él estaba grabando y ahí se ve rara la de J-Lo, ¿no? Mira como que se encogió. Ah, pues es el movimiento del baile. Bueno, y después lo hizo James Rodríguez, Alex Rodríguez, ¿cuál James? Alex. Pero miren el bultazazo que marcó a la hora que hizo los pasos, porque hace así como, como tú hiciste el de... Mike Jackson. A ver cómo era. No, ya ni me acuerdo. Sí, nada. No, ni hizo ese. Como si estuvieras haciendo el amor. O cuando lo hice como el de claridad. A ver, ¿cuál lo hiciste? ¡Ah! ¡Ay, Fili! Pues yo qué. Con razón me sacaste de onda y yo no sabía ni qué paso agarrar. ¡Ay, no! Ya no sabía dónde entrar. Para la otra bailo yo sola. El fin, la estaba bailando una cumbia. Le dije, ya me pusieron las de Selena. Mira el James Rodríguez. Ahí está, como J-Lo, pero miren. ¡Ay, hasta se apagó! Dijo, ¡ay, no vean eso! Miren. Mira. ¡Qué marcotota! ¡Ay, a mí me valió! Por eso tiene bien. Si se movía o no se movía, me vale gorro. Por eso está bien contenta la Yale. Pues sí. No, pero siempre ha tenido buena suerte. Porque acuérdate de este... ¿Cómo se llama? Marc Anthony. Tremendo animalón, dicen. No, la que nace con suerte, nace con suerte. Mira, se ve bien bueno. Mira estos son los brazos. Pero hasta parece que los pasa casting, ¿verdad? Sí. Y hasta crees que no. Sí. Y la Yale, una chicha arriba, yo trabajo. Mira. Esta ya está como... ¿Quién es la que tenía una...? Celia Lora. ¡Ah! ¡Ay, no se te olvida! Mira la izquierda parece que le va a dar vuelta. Mira. Mira. Ay, no me vas a decir que es por haber subido el hombro. A ver. No, ahí más bien... No, es el brasier de picos que se compró, ¿verdad? Más bien. Como que no le detuvo nada. Me hubiera convenido no trae brasier. Mira. Se le ve como lonja. Ah, es que está así. Está así. Ve. Ve, ve, ve. Pero se le ven caídas raras, Filip. Mira, ve las vías. Ahorita que la hago así. ¿Ya ves? Vean. Ay, el Blue Demon parece ya perro. Está con el hombre, está con el hombre así, por eso. ¿Qué no es Blue Demon? ¿Qué es? Abismo Negro. ¿Cómo abismo negro? ¿Qué es abismo negro? Es el luchador. Tú ya lo dejaste visco, mira. Pues era Blue y terminó en negro. Pero tenía sus ojitos y ahora ya parece japonés. No, no, no. Está así. Qué horror. Ya parece chinito. Les tira. Ya los ojos. Ustedes disculparán. Las chichitas las tienen los cachos. Ya se te botaron las chichas. Ya todo. Ya todo. Tenemos que has choosen. Cao. No.